Hola Géminis, bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura para estos siguientes días. Los días que pasaron han sido bastante digamos como montaña rusa emocional, muchos momentos normales, momentos bonitos, momentos también digamos de estancamiento, de dolor incluso tal vez, pero que hay algo bueno que se manifiesta Géminis sobre todo con la carta del logro. En la base se queda la carta número 5 que nos habla de Madre Gaya, nos habla de sabiduría, conocimiento y entendimiento espiritual. Esta carta Géminis nos está hablando es como si fuera una carta del juicio, un despertar espiritual. La energía de Libra está bastante presente también con esta carta. No sé si hay algunos que tal vez les gusta la jardinería, les gusten las plantas, el conectar con la naturaleza. Para los que tienen la chance de hacerlo, eso les está ayudando mucho. Por más que no lo vean de esa forma, si es que tienen la chance digamos de ir a una playa, a un parque, un bosque, etcétera, háganlo Géminis porque eso les va a ayudar a ponerse ustedes en balance, por más de que ustedes no noten necesariamente el cambio. La otra carta es la carta número 7. Si es que en caso el número es importante para algunos, esta era la carta número 5 me parece. Sí, así que el número 5, este es el número 7 que dice Diosa de la creación, transformación, creatividad y el todo. Y esta carta Géminis más que todo para mí está haciendo mucha referencia a la energía de la Emperatriz porque recuerden que la Emperatriz justamente es como una diosa de crear, de atraer, de manifestar físicamente y sobre todo que lo que se manifiesta físicamente aquí para ustedes es algún tipo de logro. Algo digamos con que se les premia por alguna situación, tal vez es algún tipo de reconocimiento que ustedes obtengan, que puede ser una oportunidad laboral, que puede ser el contacto de alguien, un mensaje, una llamada. Simplemente siento que es algo que de verdad los va a hacer sentir emocionales pero bastante felices. Géminis. Alguien le puede gustar el color azul bastante, sí. O tal vez alguien puede tener ojos azules pero me da mucho la energía del arcángel Gabriel, sobre todo por el color azul que está alrededor de esta flor del loto. Pueden tal vez practicar meditación pero eso nos está hablando de comunicación, sí. La energía del arcángel Gabriel nos habla de comunicación, del chakra garganta. Esa es la carta número 17 y miren que tiene la forma de una estrella, ¿cierto? Y justamente el 17 es el arcángel mayor de la estrella que nos habla Géminis de un deseo que se vuelve realidad. Así que este logro, este objetivo que llega hacia ustedes, que se manifiesta finalmente. Ok. Acá hay un mensaje importante numérico. 717. Algunos podrían tal vez ser llamas gemelas o almas gemelas. Géminis, tómalo en cuenta si es que en caso les resuena. Lo digo sobre todo porque había nombrado en la carta de la emperatriz. El número 717 tiene mucha correlación con las llamas gemelas, por eso también lo nombraba. Así que vamos a ver qué es lo que llega, qué es lo que se va Géminis para ustedes. Muy bien. Ok. Miren qué tal sincronicidad. La carta de la estrella que es la número 17. 17. Sí, 17. Y aquí lo voy a poner para que se pueda ver. Y esta también 17. Así que como dije de verdad que esta semana las cartas están hablando por sí solas a todos, todos los signos. La carta de la estrella nos está hablando de finalmente un deseo que se vuelve real, tal y cual lo estábamos diciendo aquí al comienzo, Géminis. Así que esto simplemente es una confirmación. Aquí hay como 40 y tantas cartas de las grandes y aquí hay como 78 cartas. Así que que se repita una que tiene el mismo significado. Qué chance hay, ¿cierto? Acuario Pisces también presente. Y la carta del 4 de Pentáculos al reverso. El 4 de Pentáculos al reverso, Géminis, es muy buen augurio de decirnos de que llega una nueva etapa, un nuevo ciclo económico para nosotros. En la base se está creando la carta de la luna número 18. La carta de la luna nos habla de secretos que salen a la luz, pero como les decía aquí, Géminis, 4 de Pentáculos. Muchos han podido estar pasando situaciones económicas escasas, tal vez el tener que prestar dinero para poder pagar deudas o simplemente para poder llegar a fin de mes. Aquí justamente llegue el cambio. Creo que han tenido que ser muy cuidadosos en lo que gastaban tal vez el dinero hace algún tiempo. Géminis, pero van a empezar a experimentar lo que significa tener abundancia en ese aspecto también, ¿sí? Signos de tierra presentes. Tauro, Virgo, Capricornio. Y como les había dicho, la carta de la luna, que se había quedado en la base, nos habla de un secreto que sale a la luz. Aquí está la carta del mundo, así que el número 21, que nos está hablando también de Acuario, de Escorpio, de Tauro y de Leo. La carta del mundo, Géminis, más que todo, nos está hablando de viajes. Nos está hablando de un ciclo en la vida de ustedes que está acabándose, que honestamente siento que ya debe estar terminando prácticamente, porque no es que todos vayan a notar un cambio gigante de nueva etapa, digamos, en el cambio de la nueva etapa o el nuevo ciclo en nuestra vida, sino que simplemente parece todo seguir conforme, digamos, o seguir como anteriormente, pero no necesariamente va a seguir de esa forma, ¿sí? Por eso es que hablamos de situaciones que pueden llegar en cualquier momento, porque los cambios aparecen inesperadamente muchísimas veces también. La carta del mundo nos habla de comunicación, pero también de una distancia que se acorta. Sí, miren, porque alguien finalmente creo que tiene el coraje de que eso ocurra, de hacerlo pasar. La carta de la fuerza, esta persona ya no está tratando de, digamos, de domar al león, sino finalmente está domado, ¿sí? Finalmente hacen las paces, finalmente esta persona tiene el coraje, el valor de enfrentar cualquier miedo, cualquier inseguridad. La carta del 3 de bastos en la base, y el 3 de bastos nos habla de alguien que está enviando un mensaje, Géminis. Podría tal vez ser un signo de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Podría tal vez ser un Leo, pero simplemente tómenlo si es que en caso les resuena. Puede ser alguien de muy lejos, puede ser alguien del extranjero, tal vez para algunos. La carta del rey de copas, esta persona está ya finalmente, digamos, se siente cómodo o cómoda en el poder explorar sus emociones, sus sentimientos. Es como si fuera alguien que de verdad quiere, es como si fuera alguien que de verdad, digamos, quiere poder comunicar cómo se siente, porque recuerden que este es el rey de copas, signos de agua, cáncer, escorpio, piscis, que nos habla del estar en contacto con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Aquí está Géminis, de verdad, ustedes van a tener el mensaje. Aquí está 8 de bastos, nuevamente signos de fuego. Hay mucha energía de fuego en la lectura de ustedes, por alguna razón, no sé si tenga que ver mucho la pasión, la atracción física, química. 8 de bastos, los mensajes finalmente van a ser enviados. Aquí hay alguien que quiere comunicar algo importante. La carta del papa. La carta del papa que nos representa Tauro y en la base se queda la reina de espadas. Ustedes, Géminis, ustedes están emanando la energía reina de espadas. Si son, sean hombres o mujeres, no importa. La reina de espadas es la persona que, digamos, literalmente está con la espada desenvainada, ¿cierto? Está, digamos, lista para atacar si es que en caso alguien la ataca. Y más que todo, Géminis, no es que ustedes estén listos para atacar, sino que están listos para defenderse. Si es que alguien viene con más juegos o simplemente con una energía egoísta, se acerca hacia ustedes. Si ustedes están listos, digamos, para cortar con esa energía, para darse su lugar y sobre todo que es eso algo que aplaude el universo. Y es por eso que esta bendición se manifiesta. La carta del papa nos habla de una bendición que entra a nuestra vida, de alguien que ha aprendido una lección espiritual, que se ha vuelto una persona más espiritual. Y miren que justamente la carta de Gaia habla de eso. Conocimiento, sabiduría y entendimiento espiritual. Aquí nos están hablando de alguien que ha tenido un despertar espiritual posiblemente también. Muy bien, gracias. Me dan el nombre Rafael, pero puede muy bien ser, puede estar haciendo referencia al arcángel tal vez, ¿sí? Es la carta del mago como última carta. Y creo honestamente, Géminis, de que muchos de ustedes tal vez habían estado esperando que esto se manifestara hace bastante tiempo. Y miren la carta que se cae en la base. Nuevamente el rey de copas y nuevamente el ocho de bastos. Creo que el mensaje quiere darse con bastante, bastante claridad. La carta del mago, si se dan cuenta, el mago en los otros tarots tal vez si recuerdan esta imagen bastante similar. Las herramientas las tiene en la mesa, ¿sí? Aquí ya están flotando. Quiere decir que finalmente manifiesta su magia, manifiesta esta, digamos, esta idea que tiene de poder mover las cosas, digamos, ¿no? Porque es un mago. Pero ahí está la bendición. La paloma está en la mesa. Quiere decir que finalmente van a ustedes ver poder cómo se manifiesta esta energía. La carta del rey de copas, como dije, es una carta que nos habla de estabilidad emocional. Géminis, así que estén alertas. Recuerden que Mercurio Retrógrado es una etapa en la que es muy común recibir comunicación por parte de personas del pasado, por parte de exes particularmente, ¿sí? Por más que no lo querramos, a veces sucede. No digo que a todos les vaya a suceder exactamente igual, pero puede suceder a varios, ¿sí? Y miren que ahí salen las dos cartas y ambas color verde. Digamos que tiene mucho que ver con el chakra corazón, ¿sí? El arcángel Rafael justamente representa a ese chakra. Así que en la base se queda la carta que dice tiempo perfecto. Este es el tiempo perfecto para que te muevas hacia adelante. Géminis, el momento correcto ha llegado. Y miren que esa hada o esa mariposa también es de color verde. Esmeralda, el nombre esmeralda o la piedra esmeralda puede ser significativa para alguien. Aquí dice hijo, ¿sí? Hijo o varón. Tu hijo está siendo observado y protegido mientras que explora el mundo. Si es que les resuena, si es que algunos de ustedes son padres, tómenlo por favor, ¿sí? Y aquí dice, ¿haz alguna, investigación, sí? De cierta forma. Dice, ¿necesitas más información sobre esta situación? Mira más allá para antes, mejor dicho, mira más allá antes de proceder. Si es que en caso van a tomar algún tipo de iniciativa para empezar algún tipo de negocio, tal vez, Géminis, o algún tipo de proyecto o algún emprendimiento. Ténganlo en cuenta, por favor, que estamos bajo la energía de Mercurio retrogrado y se dice que cuando empezamos proyectos bajo la energía de este planeta en retrogrado, los proyectos no tienden a durar, ¿sí? Así que si es que en caso lo van a hacer, háganlo con bastante cuidado, digamos, teniendo mucha atención en los detalles también, ¿sí? Así que en la base se está quedando el mes de enero. Aquí está septiembre, podría ser meses importantes para ustedes y agosto también. Muy bien, aquí salió solamente un signo y es Libra, ¿sí? Signo de Libra presente para ustedes, Géminis. Y miren que justamente salía bastante la energía de Libra con las otras cartas también, ¿sí? Aquí hay cuatro letras, la letra V, V corta, la letra J, L y Z. ¿Sí? Tal vez les resuene a algunos. No sé por qué me dan la energía de un viaje feliz. Tal vez algunos vayan a viajar de verdad, Géminis, o hay un viaje que alguien va a hacer que los va a hacer felices a ustedes. Aquí está el dije que dice libertad y está dentro de un corazón. El poder amar libremente, el poder finalmente, digamos, hacer lo que nuestro corazón dicta en lugar de lo que la mente nos está indicando. Aquí hay una persona que está corriendo, ¿sí? Alguien que está, digamos, dirigiéndose hacia algún lugar. Recuerden que no hay géneros aquí, solamente energías. Así que puede ser hombre o mujer. Tal vez a alguien le guste correr. Tal vez incluso alguien tenga niños, hijos, hijas. Esta perla que nos habla de algo que perdura a través del tiempo, a través, digamos, del espacio, por así decir. ¿Sí? Algo que dura por mucho tiempo. Alguien se puede llamar perla, tal vez. Y hablando de Gaia, aquí justamente aparece el árbol de la vida, Madre Gaia, que nos habla sobre todo del contacto con la naturaleza para poder nosotros estar en equilibrio. Simplemente el salir un momento a tomar aire fresco de verdad puede hacer bastante diferencia, Géminis. Sobre todo cuando estamos bastante ansiosos o estresados, ¿sí? Traten de intentarlo si es que tienen la chance de poder hacerlo, Géminis. Así que simplemente, de verdad, espero que esta lectura se manifieste y que esas noticias que les vayan a llegar, de verdad, finalmente los hagan sentir felices, Géminis. Si es que la lectura ha resonado, los invito, por favor, a que le den me gusta al video y que también se suscriban al canal. Comenten, compartan si es que en caso desean hacerlo. De verdad, a mí me encanta leer sus comentarios, Géminis. Y para aquellos que estén interesados en una lectura privada, a partir de esta semana nuevamente las voy a estar brindando. Así que, como ya saben, únicamente en mi página web emperatrizdelgirasol.com y solamente días domingo es que abro cupos, ¿sí? Así que, de verdad, simplemente gracias, Géminis, por todo, todo su apoyo, por todo su cariño. Muchas gracias por su confianza y nos vemos muy pronto.